Del 24 al 27 de octubre, Algin Real Caparrapi participará en el Torneo Nacional Femenino de Turbo Antioquia. Gracias al apoyo de las empresas Colchones Flexender, nuestra meta es tu sueño. Estamos en Soacha, Verbenal, Facatativá, La Vega y Zipaquirá. Teléfono 601-710-2384. Predentics los esperamos en Suba, Bosa, Engativá y Chía. Algin Real Caparrapi espera su apoyo para los deportistas de nuestra región. Informes al teléfono 311-295-6220. Realmente fue una oportunidad muy grande que me ha brindado el club de Albert James y el profesor William Brown. Sí, es un equipo que hemos logrado conformar uniendo nuestra región. El profesor William y el presidente del club, Albert, que ha sido un gran apoyo para nosotros las niñas de la Superliga. Ha sido un procedimiento muy bueno. Nos dan una oportunidad muy grande de salir adelante y de aprender que sí se puede todo en la vida.